De carácter migratorio ya me he referido, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir lo siguiente. Primero hay que hacer la diferencia que el Parlamento Centroamericano, nuestra competencia es legislativa en materia de integración a nivel de la región de Centroamérica. De manera que nosotros en esta facultad la que tenemos es la de recomendar exhortar a los gobiernos sobre algún tema, sobre un tema o varios temas. En este caso del asunto migratorio, hemos hecho la exhortación a nuestros gobiernos que cualquier entendimiento que se suscriba ya sea con Estados Unidos o con otros países sobre temas migratorios, el principio y el fin de la responsabilidad del mandatario que lo realice debe ser de proteger los derechos de nuestros compatriotas centroamericanos. Y cuando hablamos de eso, el punto medular de ese sentido de responsabilidad es solicitar la regulación, regularizar la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos, es decir, protegerlos en sus derechos laborales y también en otros derechos como a la salud, a la vivienda, etc. Si nuestros compatriotas le apuestan a una economía en otro país y también a la nuestra con las remesas que mandan, lo menos que podemos hacer los políticos es que en esos entendimientos estén garantizados sus derechos. Pero por otra parte, también hemos recomendado que cualquier entendimiento tiene que ser con transparencia a nuestras poblaciones para que las poblaciones puedan tener la certeza si esos entendimientos sirven o realmente les ponen en dificultades. Y hasta ahora, una de las observaciones que hacemos es que nuestros gobernantes no han transparentado el contenido de esos entendimientos y eso es peligroso porque nuestros compatriotas podrían no saber a qué atenerse. Entonces, hemos exhortado eso. Por otra parte, también hemos dicho que en el peor de los casos, que tengan que retornar nuestros compatriotas a cada uno de nuestros países, la obligación, la responsabilidad que tiene nuestro gobierno es garantizar que su retorno sea seguro y que aquí también tengan una condición para desarrollar su actividad económica. Estados Unidos amenazado. ¿Serán responsables los gobiernos de turno por las repercusiones que pueda generar todo esto sin previo análisis? Bueno, eso es, cada uno de los mandatarios son las cosas que tiene que pensar, tiene que medir a la hora de suscribir porque yo no creo que haya un mandatario nuestro de Centroamérica que firme algo en detrimento de su población que le ha dado la confianza para ser el gobernante de ese país. Entonces, tiene que, si no se hace así, las repercusiones, las consecuencias las vamos a tener. ¿Se considera Centroamérica que, con estos acuerdos con Estados Unidos, como países seguros? Bueno, la verdad es que esta apuesta la tenemos que trabajar entre todos. Mientras no se transparente el contenido de eso, no podemos garantizar que eso realmente sea país seguros. Señora May, Estados Unidos amenazó a México inicialmente con aranceles y después, como no teníamos otra cosa que grabar, las remesas a los países del Ángulo Norte. Bueno, es un gran error porque fíjese que no es castigando y sancionando a los países de donde se movilizan cantidad de personas hacia ese lugar. En la medida, la violencia genera violencia. Entonces, esas palabras, esas palabras de los mandatarios a ninguno le queda bien porque entre, si Estados Unidos amenaza a México, a Honduras, a El Salvador, que le va a quitar esto y esto y además dice que va a levantar muros para que no pasen, en vez de contribuir a que menos personas se vayan hacia otro lado, lo que estaría realizando es profundizando el problema. No, en vez de que hagan muros y en vez de que amenacen, mejor esos fondos que vengan para acá y se realicen proyectos que aperturen fuentes de empleo, que ofrezcan un salario digno y que además, bueno, hagamos escuelas, todo proyecto que genere conectividad y desarrollo en el Triángulo Norte sería muy útil. Eso sería más útil que estar amenazando a los países. ¿Se puede vacucinar que podrían venir focos de violencia porque ser estos países santuarios de...? No, 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 no. Tenemos que trabajar para que no sea así. Nuestros pueblos son laboriosos, trabajadores y nosotros debemos de vender esas virtudes que tenemos, no los defectos porque si no, nosotros mismos nos estaríamos encargando de vender y presentar a nuestros países solo con las dificultades y en vez de animar que vengan de afuera para acá, desalentamos a que vengan. Muchas gracias la señora Irma Amaya, ella es presidenta del Parlamento Centroamericano cuando abandona la capital de la República después de una reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica sobre la construcción de un ferrocarril que una los países de la región de Centroamérica.